bienvenidos a seguridad electrónica y algo más en este tutorial vamos a explicar cómo poner la hora y la fecha en una central paradox evo 192 vale cabe recalcar que la 292 es de grado 3 pero aún así aunque sea de grado 3 que normalmente son complicadas esta es muy fácil de ponerla ahora vale y esto lo hago claro para que los manuales encima de grado 3 son difíciles de ver cómo se configuran las cosas hago el vídeo y si alguna persona tiene alguna duda lo mira y todo muy rápido vale pues venga vamos al vídeo vamos a utilizar una central paradox evo 192 y un teclado K641 para realizar la configuración de la hora y fecha en la página 21 del manual de usuario se puede leer cómo se realiza el proceso para poner la hora y la fecha en el teclado como aparece en pantalla configuración hora y fecha 1 poner el código de usuario más tecla fallo 2 pulsar la tecla 8 3 poner la hora 4 poner la fecha 5 pulsar tecla entrar para guardar y salir bueno tenemos aquí la evo 192 el teclado el transformador aquí abajo vale y la batería aquí vamos a dar el corriente a la central vamos a ver los corrientes le damos ponemos la batería vale buscando módulos vale al que modelo se encuentra vale a la lista vale aquí fue fallo puede faltar algunas cosas pero vamos a programar la hora y la fecha vale aquí estaba mal puesta la fecha vale con lo cual para poner la fecha previamente trajo por el código de usuario 1 2 3 4 ahora la tecla fallo vale y ahora el número 8 hora y fecha pues ahora vamos a poner la que son las 12 y 37 y 37 vale y a la fecha el año el 2020 el mes el 09 y el día el 20 vamos a ver el 20 vale pantalla sin fallos vamos a borrar para salir y ahora vemos que pone para los security la fecha año mes y día y la hora con lo cual estaría bien bien programada la hora y la fecha de esta central es la verdad que es de las las formas más fáciles de ponerla aquí termina este tutorial espero que el vídeo haya sido fácil para poner la hora y la fecha en la central ya que la evo 192 muchas veces al ser de grado 3 en la configuración de otros parámetros es bastante más complicado que puede ser una esp o mg es decir una central de residencial vale recordar suscribiros y dar a la campanita y en la descripción os dejaré un link a mi web en el cual os puede descargar software manuales y firmware de las marcas que aparecen en la página y si responderé sin ningún problema y si no puedo resolverlas espero que cualquier otro compañero del gremio nos ayude a resolver las dudas de acuerdo venga muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias